Al certamen de homenaje concurrieron diversos sectores sociales, los académicos, los gremios económicos, los gremios cooperativos, los gremios de la prensa, los gremios de la radio. Es así que la prensa indagó la opinión de algunos de estos ciudadanos acerca del significado del homenaje. Estas fueron algunas de las reacciones. Pues para San Gil, para la diócesis de Socorro y San Gil, para todo el gremio cooperativo, para la economía solidaria, para toda la gente que está buscando con proyectos creativos, empeñativos, progreso en la sociedad y sobre todo teniendo en cuenta a los más pobres, este momento es muy significativo. Porque el padre Ramón González Parra es uno de los abanderados de todo este trabajo, de todo este camino. Imposible no estar presente acompañando al querido padre Ramón en este homenaje que le rinde San Gil y la pastoral social. Hombre de una sabiduría, de una don de gentes, compartimos con él una cosa muy bonita que fue el Club Rotario. Él fue presidente de esa entidad y yo era un, fue un excelente rotario, el rotarismo ustedes deben saberlo. Se trata simplemente de dar de sí antes de pensar en sí, esa es la filosofía nuestra. Bueno, hablar del padre Ramón González tal vez me gastaría hoy, mañana, pasado mañana, un mes y hasta un año y más. Pero la labor del padre Ramón González, como lo fue de la de sus antecesores, empezando por el Cardenal Emérito, hoy Monseñor José de Jesús Pimiento, fue una obra extraordinaria. Ramón González, como en alguna nota señalé, hizo una revolución en el sur de Santander que permitió el desarrollo económico de las clases marginales a través de la autogestión, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Para todos los angileños, para toda la región, sabemos de la importancia y el liderazgo que ha tenido el padre Ramón en nuestro municipio y queremos hacerlos partícipes de este bonito evento y como administración, obviamente, resaltar toda la labor y ese liderazgo social que ha tenido el padre en la región y en Sanil específicamente. El festejo de los 90 años del padre Ramón tuvo como preámbulo la exposición de siete módulos con un compendio de fotografías sobre la vida y obra del padre Ramón y la trayectoria de la pastoral social. Esta exposición es resultado del trabajo conjunto, tanto de los líderes, del proceso que describimos con las fotos y también de un proceso de recuperación fotográfica que venimos haciendo desde 2014. La exposición va a estar hoy en el día COP Central, mañana va a estar en la Casa de la Cultura de San Gil hasta el sábado. El sábado estaremos en Charalá, en un evento que se realizará en el atrio de la iglesia, posteriormente pasará a la Casa de la Cultura y luego todavía estamos concretando un poco los espacios. La idea es poder llevar esta exposición también a Mogotes, a Villa Nueva y a Socorro. El libro tiene tres partes, la vida del padre Ramón, la experiencia de la pastoral social y las propuestas para el desarrollo regional y los desafíos de la pastoral social. 600 ejemplares fueron editados para ser difundidos.